Las 10 obras de arte más famosas de Rembrandt. Las 10 obras más famosas de Rembrandt, uno de los artistas más destacados de la edad de oro holandesa y considerado por muchos como el maestro del claroscuro. A lo largo de su carrera, Rembrandt produjo una gran cantidad de obras que han dejado una huella indeleble en la historia del arte y que hoy en día son admiradas por millones de personas en todo el mundo. En este video, vamos a explorar algunas de sus obras más destacadas, conoceremos sus técnicas y aprenderemos más sobre la vida y obra de este genio de la pintura. Número 10. Retrato de Martin Sulmans y retrato de Oopjen Coppitt. El retrato de Martin Sulmans y el retrato de Oopjen Coppitt son dos obras de arte icónicas creadas por el famoso pintor holandés Rembrandt. Estas pinturas al óleo fueron pintadas en 1634, durante la época en que el artista estaba en su apogeo creativo y son consideradas como algunos de los retratos más hermosos y elegantes de su época. Los retratos fueron encargados por la pareja de recién casados, Martin Sulmans y Oopjen Coppitt, quienes pertenecían a la clase alta de Ámsterdam. Estas pinturas fueron un encargo especial para Rembrandt y él se tomó su tiempo para asegurarse de que fueran perfectas. La obra Retrato de Martin Sulmans muestra al joven con un traje negro de seda y una camisa blanca con detalles en caje, con la mano derecha en el bolsillo y la mano izquierda descansando en su cadera. Rembrandt capturó de manera magistral la personalidad del joven, así como su elegancia y su riqueza. La pintura se destaca por su uso audaz del claroscuro y los detalles finos de la ropa, lo que demuestra el dominio de la técnica de Rembrandt. El retrato de Oopjen Coppitt, por otro lado, muestra a la joven novia en un vestido largo y oscuro, con detalles en encaje y joyas. Oopjen se representa con la mano izquierda en su cadera y su otra mano descansando en una mesa, mostrando su elegancia y seguridad en sí misma. La pintura también es conocida por su uso inteligente de la luz y las sombras, creando una sensación de profundidad y realismo en la imagen. Las dos pinturas son notables por su tamaño, que es bastante grande en comparación con otros retratos de la época, lo que hace que estas pinturas sean aún más impresionantes. Rembrandt utiliza una técnica llamada «impasto» en estas obras, que es una técnica que implica aplicar la pintura en capas gruesas y visibles, lo que añade textura y dimensión a las pinturas. Las pinturas de Sulmans y Coppitt permanecieron en manos privadas durante muchos años y fueron vendidas por última vez en 2015 a la nación holandesa y francesa en una compra conjunta por un valor estimado de 160 millones de euros. Desde entonces, las obras han sido expuestas en el Rijksmuseum de Ámsterdam y el Louvre de París, y han sido vistas por millones de personas de todo el mundo. En conclusión, el retrato de Martin Sulmans y el retrato de Oopjen Coppitt son dos de las obras más icónicas de Rembrandt. Con su técnica magistral y el uso audaz del claroscuro, estas pinturas capturan perfectamente la elegancia y la riqueza de la clase alta de Ámsterdam en el siglo XVII. Su tamaño y la técnica del impasto añaden una dimensión extra a las pinturas, lo que hace que estas obras sean aún más impresionantes y una verdadera joya de la historia del arte. Número 9. El matrimonio judío. El matrimonio judío, también conocido como la novia judía, es una obra maestra del artista holandés Rembrandt van Rijn. La pintura, creada en 1667, representa a una pareja judía comprometida en su ceremonia de matrimonio. Es una obra de arte importante tanto por su técnica como por su significado cultural e histórico. La obra muestra a un hombre y una mujer vestidos con atuendos tradicionales judíos, parados en un interior austero. El hombre sostiene la mano de la mujer mientras el rabino, situado en el fondo de la habitación, lee un pasaje de la Torah. La luz entra desde la izquierda, creando un fuerte contraste entre las sombras y los detalles iluminados. Los rostros de la pareja sonríen y parecen llenos de felicidad. La técnica de Rembrandt es impresionante. Utiliza una combinación de pinceladas sueltas y gruesas para crear una textura palpable en la superficie de la pintura. La luz y la sombra son manejadas de manera magistral, lo que crea una sensación de profundidad y realismo en la imagen. La figura del rabino en el fondo se funde con la pared oscura, dando una sensación de profundidad y perspectiva. Pero más allá de su técnica impresionante, el matrimonio judío tiene un significado histórico y cultural importante. En la época de Rembrandt, los judíos en Europa enfrentaban una discriminación extrema. Ellos eran marginados de la sociedad y se les prohibía en muchas partes tener matrimonios con no judíos. El matrimonio judío representa una celebración de la cultura judía y la identidad en medio de una sociedad hostil. El hecho de que Rembrandt eligiera representar a una pareja judía también es significativo. En ese momento, los judíos eran a menudo representados de manera estereotipada en el arte y la literatura, como figuras de mal agüero o codiciosos. Rembrandt desafía esas representaciones al mostrar a los judíos como personas comunes y corrientes, llenas de vida y amor. En conclusión, el matrimonio judío es una obra maestra de la pintura holandesa del siglo XVII, tanto por su técnica impresionante como por su significado cultural e histórico. A través de la representación de una pareja judía en su ceremonia de matrimonio, Rembrandt desafía las representaciones estereotipadas de los judíos en la sociedad de la época y celebra la cultura judía y la identidad en medio de la discriminación. Número 8. Saskia como Flora. La obra de arte, Saskia como Flora, de Rembrandt es una de las obras más conocidas del artista holandés del siglo XVII. La pintura representa a la esposa de Rembrandt, Saskia van Willenberg, disfrazada como Flora, la diosa romana de la primavera y las flores. La pintura fue creada en 1634, justo después del matrimonio de Saskia y Rembrandt. Saskia posa en el centro de la pintura, con un vestido blanco y una corona de flores en la cabeza. En su mano derecha sostiene un ramillete de flores, mientras que su mano izquierda sostiene la túnica que le cubre el cuerpo. La figura de Saskia se encuentra en un jardín, rodeada de plantas y flores en flor. En el fondo se puede ver un arco de piedra que sugiere un jardín más grande detrás de ella. La luz del sol brilla en el vestido blanco de Saskia, lo que da una sensación de alegría y felicidad. La obra de arte Saskia como Flora es interesante porque combina elementos de la mitología clásica con la vida cotidiana. Rembrandt presenta a su esposa Saskia en el papel de Flora, lo que sugiere que ella es tan hermosa y encantadora como una diosa. Sin embargo, al mismo tiempo, la pintura es una representación realista de una mujer vestida con ropa de la época y rodeada de plantas y flores. La obra también refleja el interés de Rembrandt por la naturaleza y la belleza. El artista utiliza una técnica de pincelada suelta y luminosa que enfatiza la luz del sol y la sensación de frescura de las flores. Además, los colores brillantes y la delicadeza de las plantas y flores contrastan con el fondo oscuro y sombrío, lo que crea una sensación de contraste y equilibrio en la obra. En conclusión, la obra de arte Saskia como Flora de Rembrandt es una obra maestra de la pintura holandesa del siglo XVII. La representación de Saskia como Flora combina elementos de la mitología clásica con la vida cotidiana, lo que crea una sensación de belleza y encanto. Además, la obra refleja el interés de Rembrandt por la naturaleza y la belleza, lo que la convierte en una de las obras más destacadas de su carrera artística. Número 7. Betsabe en el baño. Betsabe en el baño es una obra maestra del célebre artista holandés del siglo XVII, Rembrandt Armensson van Rijn. Pintada en 1654, esta obra representa a Betsabe, la esposa del rey David, tomando un baño. La pintura es una representación magnífica del talento artístico de Rembrandt y muestra su habilidad para crear una atmósfera dramática y una narrativa convincente. Betsabe está representada en el centro de la obra en una bañera de madera rodeada de cortinas rojas y azules. Rembrandt ha utilizado una paleta de colores rica y vibrante que contribuye a crear una atmósfera intensa y sensual. Los tonos de azul y rojo oscuro crean una sensación de intimidad y misterio, mientras que los reflejos dorados del agua y las cortinas agregan un toque de calidez y luz. Además de la belleza visual de la obra, Betsabe en el baño, también es conocida por su simbolismo religioso. Betsabe es un personaje bíblico que simboliza la tentación y la lujuria. Ella fue seducida por el rey David, lo que resultó en una serie de eventos desafortunados. La pintura, por lo tanto, representa el peligro de la tentación y la importancia de la virtud. La técnica de Rembrandt en esta obra es excepcional. Él ha utilizado una técnica de pincelada suelta y expresiva para crear la textura del agua y las cortinas. La luz y la sombra también son manejadas de manera experta, lo que le da a la obra un sentido de profundidad y realismo. En resumen, Betsabe en el baño es una obra de arte impresionante, que muestra la habilidad técnica y artística de Rembrandt. Es una pintura rica en simbolismo y emotividad, que sigue siendo relevante y conmovedora para los espectadores modernos. Número 6. El regreso del hijo pródigo. El regreso del hijo pródigo, es una de las obras más emblemáticas del artista holandés Rembrandt Van Rijn, y también una de las obras más reconocidas del arte barroco del siglo XVII. La pintura se inspira en la famosa parábola bíblica del hijo pródigo, que narra la historia de un joven que pide a su padre su parte de la herencia y luego la derrocha en una vida de excesos antes de regresar humildemente a casa en busca del perdón de su padre. La obra de Rembrandt representa el momento en que el hijo pródigo regresa a casa después de haber malgastado su fortuna y haber tocado fondo. El joven, que está de rodillas en el suelo, es recibido amorosamente por su padre, que lo abraza y lo besa en señal de perdón y reconciliación. El padre, representado como una figura mayor y sabia, está iluminado por una luz cálida y suave que contrasta con la oscuridad que rodea al hijo pródigo. La obra es una verdadera obra maestra en términos de composición y técnica. Rembrandt utiliza un dramático contraste de luces y sombras para resaltar los rostros de los personajes y crear un efecto de profundidad en la pintura. Los detalles en la ropa y los objetos también son notables, desde las texturas de las prendas hasta las plumas del sombrero del hijo pródigo. Pero lo que realmente hace que esta obra sea tan impactante es su emotividad. Rembrandt logra capturar la esencia misma de la parábola bíblica a través de sus pinceladas, y sus personajes transmiten una gran cantidad de emociones y sentimientos. El hijo pródigo se ve humilde y arrepentido, mientras que el padre es generoso y misericordioso. A pesar de su belleza y profundidad, la obra de Rembrandt no fue bien recibida en su momento. A menudo se consideraba demasiado emocional y poco convencional, en contraste con el estilo más clásico y formal que se prefería en la época. Sin embargo, con el tiempo, la pintura ha ganado un lugar destacado en la historia del arte, y hoy en día se la considera una de las obras más conmovedoras e influyentes de Rembrandt. El regreso del hijo pródigo sigue siendo una obra de arte relevante y poderosa en la actualidad. La parábola que inspiró la pintura sigue siendo una historia popular en la cultura popular y una fuente de inspiración para muchos. La obra de Rembrandt también ha sido reinterpretada y adaptada en diferentes formas, desde la literatura hasta el cine y la televisión. En resumen, el regreso del hijo pródigo es una obra de arte que trasciende el tiempo y el espacio. Su belleza, emotividad y profundidad la convierten en una obra maestra del arte barroco, y su impacto sigue siendo evidente en la cultura popular y en la historia del arte en general. Número 5. Mujer bañándose en un arroyo. Mujer bañándose en un arroyo es una de las obras más enigmáticas y cautivadoras del famoso pintor holandés Rembrandt van Rijn. Esta obra maestra, pintada al óleo sobre lienzo en 1654, representa a una mujer que se baña en un arroyo rodeado de árboles y matorrales. La mujer en la pintura está sumergida hasta la cintura en el agua, su cuerpo está de espaldas al espectador y su rostro no es visible. Esta representación fue una elección deliberada del artista para enfatizar la sensualidad y la intimidad de la escena, así como para evitar la posibilidad de que la mujer sea identificada como una persona real. La técnica de Rembrandt en, mujer bañándose en un arroyo, es impresionante. La luz y la sombra se utilizan de manera efectiva para crear una sensación de profundidad y movimiento en la pintura. Los tonos cálidos y suaves que utiliza el artista hacen que el agua parezca seductora y el bosque que la rodea, un oasis natural lleno de vida. El vestuario de la mujer es simple y natural, lo que refleja el enfoque de Rembrandt en la belleza natural y la pureza. Los tonos marrones y verdes de los árboles y la vegetación se integran perfectamente con el tono de la piel de la mujer, creando una imagen armoniosa y equilibrada. Aunque el tema de la pintura es una mujer desnuda, la obra no se enfoca en la sexualidad sino en la naturaleza y la belleza del cuerpo humano. Rembrandt logra capturar la serenidad y la tranquilidad de la escena, al tiempo que muestra la belleza de la figura humana y la naturaleza. Mujer bañándose en un arroyo, es una obra que desafía la interpretación y, como resultado, ha sido objeto de debate y especulación durante siglos. Algunos críticos han sugerido que la pintura representa a una mujer bíblica como Susana o Betsabe, mientras que otros creen que la figura es simplemente una alegoría de la naturaleza. En cualquier caso, la pintura es una de las obras más representativas del talento de Rembrandt para capturar la belleza de la naturaleza y del cuerpo humano. Es un tributo a la sensualidad y la armonía de la vida en el mundo natural y una muestra de la habilidad del artista para crear obras maestras que resisten la prueba del tiempo y continúan cautivando a los espectadores modernos. Número 4. Autorretrato con dos círculos. El autorretrato con dos círculos es una obra maestra de Rembrandt, uno de los pintores más reconocidos y admirados de todos los tiempos. Esta pintura, creada en 1660, representa una imagen del artista en la que se aprecia su rostro de manera detallada y realista. La obra muestra a Rembrandt con una mirada pensativa y seria, con los ojos ligeramente entrecerrados y un gesto de concentración en su expresión. La luz que ilumina el rostro del artista es muy intensa y crea sombras profundas en su rostro, lo que le da una sensación de volumen y relieve. El uso de la luz es un elemento característico de la obra de Rembrandt, quien siempre se destacó por su habilidad para crear atmósferas y contrastes con la luz. En la pintura, el artista aparece vestido con una ropa oscura y austera, lo que enfatiza la concentración en su rostro. Además, en la parte superior de la obra se pueden apreciar dos círculos, uno más grande que el otro, que parecen flotar en el aire detrás de Rembrandt. Estos círculos son un elemento muy intrigante de la obra y han dado lugar a muchas interpretaciones a lo largo del tiempo. Algunos críticos de arte han sugerido que los dos círculos representan los ojos del artista, mientras que otros han interpretado que simbolizan las dos facetas de la personalidad de Rembrandt, o incluso su dualidad como artista. Lo cierto es que estos círculos le dan a la obra una sensación de misterio y profundidad, y son una muestra del talento de Rembrandt para crear obras con múltiples capas de significado. El autorretrato con dos círculos es una obra que destaca por la técnica y la habilidad de Rembrandt para crear una imagen realista y detallada de sí mismo. Pero más allá de eso, es una obra que muestra la personalidad y el carácter del artista, así como su capacidad para crear obras con múltiples niveles de significado. Esta pintura es una muestra del legado de Rembrandt como uno de los pintores más influyentes y talentosos de la historia del arte. Número 3. Lección de anatomía del Dr. Nicolás Stulp. Lección de anatomía del Dr. Nicolás Stulp es una obra maestra del artista holandés Rembrandt van Rijn, creada en 1632. La pintura representa una lección pública de anatomía que se llevó a cabo en la Guilda de Cirujanos de Ámsterdam en enero de ese mismo año. En la pintura, vemos a ocho hombres en torno a una mesa, rodeando el cuerpo de un criminal ejecutado, mientras el Dr. Tulp señala los músculos del brazo del cadáver con un instrumento. La pintura es impresionante en su detalle y en la forma en que Rembrandt utiliza la luz y la sombra para crear una atmósfera dramática en la escena. El cuerpo del cadáver está iluminado por una luz brillante que contrasta con las sombras oscuras que se extienden por la sala. Los rostros de los hombres están iluminados por la luz que proviene de la izquierda de la pintura, lo que crea una sensación de profundidad y realismo. La composición de la obra es también notable. Los hombres se sitúan en un semicírculo alrededor de la mesa, con el Dr. Tulp en el centro, lo que crea una sensación de movimiento y dinamismo en la pintura. Los rostros de los hombres son distintos y cada uno de ellos tiene su propia expresión y gesto, lo que aporta verosimilitud a la escena. Pero lo más destacable de Lección de anatomía del Dr. Nicolás Tulp es la habilidad de Rembrandt para capturar la emoción y la humanidad en la escena. A pesar de que se trata de una lección de anatomía, la pintura no es simplemente una representación técnica del cuerpo humano. En su lugar, Rembrandt retrata a los hombres en un momento de concentración y fascinación, lo que sugiere que hay algo más en juego que la simple ciencia. Es posible que la pintura también sea una crítica social de la fascinación por la muerte y el sufrimiento humano que existía en la época. En general, Lección de anatomía del Dr. Nicolás Tulp es una obra impresionante que combina la habilidad técnica de Rembrandt con una comprensión profunda de la emoción y la humanidad en la escena. La pintura sigue siendo una de las obras más importantes de la historia del arte y es un testimonio del talento y la visión únicos del artista holandés. Número 2. Los Síndicos de los Pañeros. Los Síndicos de los Pañeros es una obra maestra del famoso artista holandés Rembrandt Armensson van Ryn, pintada en 1662 y considerada una de las obras más destacadas de su carrera. Esta obra se encuentra en la colección permanente del Rijksmuseum de Ámsterdam, donde es una de las atracciones más populares. La obra representa a los síndicos de los gremios de pañeros de Ámsterdam, quienes eran los responsables de controlar la calidad de los paños producidos por los tejedores locales. Los síndicos aparecen en la obra sentados en una mesa con sus documentos y herramientas de trabajo, en un ambiente sereno y con gran detalle en la iluminación y las texturas. Rembrandt muestra su habilidad como retratista al capturar la personalidad y las expresiones faciales de cada uno de los síndicos. La obra refleja su maestría en la técnica del claroscuro, con una iluminación que proviene de una fuente externa, que crea un efecto de profundidad en la escena y da vida a los detalles de la composición. El realismo de la obra se debe también a la atención al detalle en la ropa y los objetos que aparecen en ella, como la pluma y el tintero en la mesa, el pañuelo de seda de uno de los síndicos y las pequeñas marcas y raspaduras en la superficie de la mesa. Sin embargo, esta obra de Rembrandt es mucho más que una simple representación de los síndicos de los pañeros. La pintura también es una reflexión sobre el poder y la responsabilidad en la sociedad holandesa del siglo XVII. Los síndicos en la pintura representan la figura del burócrata trabajando en nombre del bien común, y la obra se interpreta a menudo como una crítica a la corrupción y la falta de transparencia en la administración pública de la época. Los síndicos de los pañeros, es un ejemplo de la habilidad de Rembrandt para crear obras que combinan una técnica virtuosa con un contenido profundo e inteligente. La obra es un hito en la historia del arte y sigue siendo una de las obras más importantes del barroco holandés. Número 1. La ronda de noche. La ronda de noche, también conocida como la compañía de Franz Banningcock y Willem van Ruitenburg, es una obra maestra del artista holandés Rembrandt van Rijn. La pintura, realizada en 1642, es una de las obras más famosas y emblemáticas del barroco holandés y ha sido objeto de numerosos análisis y estudios por parte de historiadores del arte y críticos. La obra muestra una escena de la milicia holandesa en el siglo XVII, donde se puede ver a un grupo de oficiales y soldados liderados por el capitán Franz Banningcock y su teniente Willem van Ruitenburg. La escena se desarrolla en un ambiente nocturno, lo que le da a la obra un tono misterioso y dramático. Rembrandt utilizó una técnica de iluminación muy particular, conocida como claroscuro, para resaltar las figuras y crear profundidad en la escena. La pintura es famosa por la forma en que Rembrandt retrata a los personajes de la milicia. En lugar de representarlos como figuras heroicas e ideales, como se habría esperado en una obra de este tipo, el artista los presenta de una manera más realista y humana. Los personajes tienen expresiones faciales diferentes, algunos están sonriendo, otros parecen estar bromeando, mientras que otros están más serios y concentrados en su tarea. Además de la representación realista de los personajes, Rembrandt también se enfoca en los detalles. Los uniformes de la milicia, las armas y los accesorios están representados con gran precisión y detalle. La atención al detalle es aún más evidente en la figura central de la obra, el capitán Franz Banning Koch. Rembrandt utilizó una técnica conocida como impasto, donde la pintura se aplica en gruesas capas, para dar textura y relieve a su ropa y su rostro. Otro elemento destacado de la pintura es la composición. Rembrandt utiliza una composición en diagonal, lo que significa que las figuras se disponen en diagonal en la obra. Esta técnica le da una sensación de movimiento y dinamismo. La figura central del capitán Franz Banning Koch está situada en el centro de la composición, lo que le da aún más importancia. A lo largo de los siglos, la ronda de noche ha sido objeto de muchas interpretaciones y análisis. Algunos historiadores del arte han señalado que la obra es una representación de la democracia holandesa del siglo XVII, donde los oficiales y los soldados se ven como iguales en la pintura. Otros han argumentado que la obra es una reflexión sobre el papel de la milicia en la sociedad holandesa de la época. En cualquier caso, lo que es innegable es que la ronda de noche es una obra maestra del arte barroco holandés y una de las pinturas más importantes de Rembrandt. La obra ha sido objeto de numerosos estudios y ha inspirado a muchos artistas a lo largo de los siglos. Si tienes la oportunidad de ver la obra en persona, no te decepcionará, ya que la obra es aún más impresionante en vivo que en fotografías.